¿Cuál es el luchador donde expone así la identidad? Que lo vimos crecer porque nos pusimos desde chiquito hasta que nos hicimos lo que es ahora Y que te despojen de ella de ser lo más doloroso, luchásticamente ¿Estar en el cárter? Sí, de hecho es un gusto que te reconozcan Y que a pesar de que tienen gente de talla internacional como son estos señores Mucha gente pregunta y me lo han comentado en el mismo cárter Que van a comprar boletos solo por la lucha de máscara Entonces quiere decir que no estamos haciendo las cosas tan mal Estamos dando buenos eventos y pues hay que seguirle dando Muchas gracias por el espacio Mira, yo creo que es la lucha más importante hasta el momento de mi carrera Ya habías puesto mi máscara en algunos otros eventos Pero habían sido boletas donde eran 4 o 6 luchadores Y ya había salido avante Este es un tiro por decirlo así derecho, uno a uno Hay muchos factores que en la función pasada influyeron Como lo que ocurrió fue con las marrollerías Yo creo que para el momento, para esta lucha Vamos a jugarla como él quiera jugar Si quiere que sea extremo, va a ser extremo Si quiere ser ras de lona, va a ser ras de lona Lo que él quiera, yo creo que estoy preparado para cualquier estilo de lucha Y sé que voy a salir avante con ese cabello Oye, hablando un poco sobre eso, ¿quién va a ser tu seco? Sabemos que en esas luchas importantes tienes que llevar a un seco ¿Quién va a ser tu seco? El día de la función pasada, por lo que yo he estado ahí, es mi compadrazo, es mi mero valedor, por así decirlo, el ángel del bien Somos muy amigos desde hace años, comenzamos casi juntos Está en esta función, creo que él no va a estar presente Yo creo que voy a buscar, tal vez, si se pueda, que me acompañe alguno de mis profesores Ya sea escudo o maquina internal Si me lo permite la productora, porque ellos van en luchas más arriba Y si no, tal vez buscaría que me acompañara a alguno de mis familiares ¿Qué pasa por tu mente cuando?